¿Qué es el rey de la obra de cartel? ¿Qué es el rey de la obra? ¿Qué es el rey de la obra? ¿Qué es el rey de la obra de cartel? ¿Qué es el rey de la obra de cartel? ¿Qué es el rey de la obra de cartel? Esto ni siquiera fue hecho para pararse, esto fue hecho para montarse en un caballo Yo hace poco acabo de ver un documental que se llamaba ópera prima, no materia prima se llamaba, sobre lo que ha devenido el desfile del primero de mayo Y hay una imagen que yo esperaba en ese documental que es cómo terminan las banderas cubanas en el piso y la gente pisándolas y barriéndolas La exacerbación de los sentimientos patrios es también una técnica del fascismo Si a ti no te gusta, protesta y di, esto está feo o publica O di, hazlo público, eso es lo más válido del mundo Pero si yo te estoy dando ese derecho no me lo quites a mí Ahí también hay intereses personales, frustraciones personales Hay una historia que viene ya desde la hijastra, el enfrentamiento, mi posición que es manifiesta, no es novedad Se escudaron de todo eso para decir ya hasta aquí Yo pienso que al hacer trunco el fenómeno, por un lado te quitaron esa posibilidad de verla Por otro lado yo le decía, de alguna manera me están haciendo un favor O sea, lo están convirtiendo en leyenda, algo que realmente, si tú lo ves, no era para tanto O sea, es al igual que el hijastra O sea, al tú censurar y al tú callar y al tú eliminar la posibilidad de que los demás tomen sus conclusiones Estás también creando el espacio para que los demás imaginen lo que es y lo que no es El crimen no lo han cometido conmigo, lo cometieron contigo A ti fue el que te negaron decirme, eres una mala persona o estás equivocado o eres un valiente Yo no he matado a nadie, yo quizás te maté una idea para tratar de sembrarte otra Y eso a los gestores y dominantes de ideas les molesta Cuando yo tuve la reunión con el Consejo Nacional de las Artes Escénicas Yo lo que pensaba por dentro, que poco sentido del humor tienen esta gente Qué pocas ganas de reírse Y no hay peor amargado que el que no se quiera reír Tolerar que el otro pueda pensar diferente Eso desde hace más de 50 años aquí es una afrenta El asunto de la censura, a pesar de que uno pueda ser, trate de ser lo más fuerte posible También te descentraliza un poco, te remueve un poco Porque es un esfuerzo tremendo y es recibir de todos lados disparos a favor o en contra Pero te descentra un poco y te dices, bueno, ahora tengo que volver a encontrar un camino Que además no signifique, porque no quiero, que sea como una competencia contestataria De yo soy el más contestatario, yo soy el más agresivo No, nada de eso, yo respondo a lo que yo siento y a lo que yo quiero decir Dudo que la censura se levante Nunca he conocido el caso, ni siquiera históricamente De que alguien, ni siquiera de más arriba, venga a desautorizar al testaferro que tiene en el medio Para decirle, te equivocaste Entonces si se levantara la censura, me gustaría reponer el hijastro Y la hijastra de ahora no sería igual que aquella En cine, ahora estoy escribiendo, acabo, me faltan cuatro páginas para terminar otro crematorio Es otra historia simpática de la vida después de la muerte O la mortandad que es vivir en este país En este momento estoy como en un limbo, no creativo Pero en un limbo legal ahí que no sé Sigo cobrando por el ICAI Pero no, realmente no estoy en el ICAI Estoy en el grupo, por ejemplo, de la... Y eso me interesa mucho De la conformación de una ley de cine para Cuba Estamos estudiando las leyes Estudiamos la ley dominicana La ley venezolana Porque en Venezuela se acaba de aprobar una ley de cine Y acabo de pedir la ley de creación del ICAI Para partir de esa ley de creación del ICAI Y insistir en una ley Que entre tú y yo, yo no creo que la vayan a aprobar Nunca La ley de creación del ICAI